Y ahora nos comunicamos en California con el doctor Mateo Jarkin, historiador, profesor universitario en Chapman College e investigador sobre las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Le preguntamos sobre las primeras señales que ha dado la nueva administración demócrata del presidente Joe Biden hacia el régimen de Daniel Ortega y los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Y esto fue lo que nos dijo. Mateo, ¿cuál es tu lectura del primer mensaje que ha emitido el Departamento de Estado bajo el nuevo gobierno de Joe Biden al régimen de Daniel Ortega en el que afirma que está llevando el país a una dictadura? ¿Hay un cambio en relación a la política de Trump o representa esto una continuidad? Creo que representa continuidad más que nada. Tal vez en ese giro del secretario Tony Blinken, donde dice que Ortega está conduciendo hacia una dictadura, tal vez lo que vemos es cierta inquietud que existe dentro de la administración de Biden con la política de máxima presión que implementó la administración saliente en Irán, en Venezuela, en Cuba. Sin embargo, no hay razones para creer que el régimen de sanciones hacia Nicaragua se va a detener y nadie duda en la administración de Biden ni en Washington de la naturaleza autoritaria del gobierno de Nicaragua. Pero ese lenguaje de decirle a Ortega está llevando el país hacia una dictadura. ¿Acaso representa alguna sugerencia de apertura hacia el régimen de Ortega? No sé si es la palabra apertura la más apropiada, pero sí creo que pone en evidencia mayor flexibilidad o por lo menos la convicción de la nueva administración de que hay que acompañar las sanciones individuales con otras estrategias tal vez un poco más realistas para llevar a aperturas democráticas en la región. Y entonces, en ese sentido, yo creo que la declaración de Blinken sobre Nicaragua refleja un poco los cambios más generales que vamos a ver de Estados Unidos hacia América Latina con la nueva administración. Pero hay una afirmación tajante en relación a las violaciones a los derechos humanos, al asfixiamiento de la sociedad civil, al hecho de que en Nicaragua no hay, dice claramente la declaración, ninguna perspectiva de elecciones libres. Es decir, estos no son buenas noticias para Ortega. No, de ninguna manera. Y en ese sentido, Ortega tiene que entender que las administraciones cambian, las personalidades cambian, tal vez la retórica, pero que el apoyo dentro del brazo legislativo del gobierno a una política de sanciones a Nicaragua es bipartidista y es total. Representa este mensaje una sorpresa para Ortega. Esperaba algún acercamiento de parte de los demócratas. Y te pregunto esto porque en los años 80 algunas personalidades que hoy son muy influyentes en esta administración, el propio presidente Biden, el asesor Kerry y el ahora senador Bernie Sanders se opusieron a la política republicana de apoyar a la contra en contra del gobierno que presidía entonces Ortega. Hoy dicen que está instalando una dictadura. Sí, en los años 80 hay que aclarar el partido demócrata realmente no es que existía mucha simpatía por el proyecto revolucionario del gobierno sandinista, con algunas excepciones como el senador Bernie Sanders. Lo que había sobre todo era oposición a la política de intervención del gobierno de Reagan. Y creo que, ¿qué significa eso hoy en América Latina? Que esta nueva generación, esta nueva diplomacia del equipo de Biden, van a traer con ellos menos impulso de actuar de una manera unilateral en la región y menos énfasis en las sanciones y en políticas de presión para producir cambios en la región. Y sí, van a ser un poco más flexibles en general y van a buscar diferentes herramientas para acompañar esas políticas de presión. A propósito del Congreso, hay una nueva iniciativa bipartidista de los senadores Ben Cardin y Roger Wicker para ampliar el alcance de las sanciones de la ley Global Magnitsky y extenderla a los familiares directos de los sancionados por violaciones a los derechos humanos y corrupción. Una sanción que aquí en Nicaragua el gobierno de Ortega está tratando de frenar con el sistema bancario, protegiéndolos con una ley que recién se acaba de aprobar. ¿Qué posibilidades tiene esta iniciativa de convertirse en ley en el Senado? Parece muy probable y yo creo que forma parte de una tendencia más amplia, no solo en Estados Unidos, pero también en la Unión Europea y en Canadá, donde hay más apetito para ampliar el uso de esta herramienta de sanciones individuales en países donde hay procesos de desdemocratización. Y entonces, en ese sentido, si hubiese ganado Trump en noviembre, no hubiera hecho mucha diferencia para la posición de Ortega. De hecho, hasta donde van a haber cambios en América Latina con Biden, se van a sentir en Centroamérica, pero se van a sentir mucho más en los países del Triángulo Norte que en el caso específico de Nicaragua. Veamos, por ejemplo, algunos hechos concretos que se han producido de señales que ha dado la administración Biden hacia Centroamérica. El presidente Nayib Bukele no pudo obtener ningún encuentro, ninguna reunión durante una reciente visita que hizo a Washington. Ningún alto funcionario de la administración Biden se quiso reunir con él. Y por el otro lado, hay un énfasis de los voceros de la administración en relación al tema del combate a la corrupción en Guatemala específicamente y también en el caso de Honduras y El Salvador. ¿Esto significa un cambio en relación a la administración Trump? Sí. Es decir, ¿qué esperamos de la administración de Biden en América Latina? Dos cambios, fundamentalmente. Un cambio hacia el multilateralismo, mientras que la administración saliente puso énfasis en estrategias unilaterales y bilaterales. Y por el otro lado, vamos a ver más énfasis en cuestiones de institucionalidad en América Latina. Instituciones democráticas, derechos humanos, el tema de la corrupción, que obviamente fue algo que la administración de Trump dejó sin atender. ¿Qué significa para Centroamérica? Que ahora el gobierno de Juan Orlando Hernández, cuya familia está implicada en casos de narcotráfico en Estados Unidos, ese gobierno va a tener una relación más incómoda con la administración de Biden. El gobierno de Bukele, cuyos modos autoritarios han creado bastante preocupación en Estados Unidos y en Europa, también va a tener una relación un poco más incómoda. Pero eso sí, aunque los énfasis cambian, los intereses fundamentales de Estados Unidos en la región no van a cambiar. Es decir, el énfasis siempre va a ser manejar la competencia geopolítica con China, gestionar las relaciones comerciales, manejar la crisis en Venezuela y sobre todo, y esto es lo más relevante para Centroamérica, controlar los flujos migratorios hacia Estados Unidos. Durante la campaña electoral, los demócratas adelantaron que promoverían algunos cambios en relación a la política que dejó establecida Trump sobre Cuba. Lo dijo claramente en algún momento el ahora asesor John Kerry. ¿Se conoce ya cuáles son esos cambios o esos giros de la administración Biden hacia Cuba? El nuevo secretario Tony Blinken jugó un papel muy importante en los procesos de normalización con Cuba que llevó a cabo la administración de Obama. Y es de esperarse que la nueva administración retome ese camino de normalización con Cuba, que está fundamentado en dos ideas claves. Primero, que el régimen de sanciones y de bloqueo a Cuba, que lleva cinco décadas, no ha producido ni un cambio de régimen ni una apertura democrática en Cuba. Y dos, que esa política de aislar a Cuba ha generado muchas fricciones en la región latinoamericana. Entonces, nuevamente, ese cambio en Cuba es una reflexión de una estrategia que va a poner mayor énfasis en el multilateralismo en América Latina. La estrategia del presidente Trump y de su asesor John Bolton de meter en el mismo saco a Cuba, Nicaragua y Venezuela, que fueron tipificadas como la troika de la tiranía, ¿es algo que tendrá alguna vigencia en esta administración o vamos a ver una política diferenciada hacia estos tres países? Esto es muy importante, Carlos, porque no, ya no vamos a ver ese discurso de la troika de la tiranía por la razón muy sencilla de que ya no existe la lógica electoral de la política exterior que vimos en la administración de Trump. Es decir, para el Partido Republicano, los emigrados venezolanos y cubanos en el sur de la Florida son una base política muy importante. Ya con esta nueva administración ya no tienen esa base, ya no responden a ese incentivo electoral. Entonces ya no vamos a ver este discurso ultra beligerante necesariamente. Y lo que vamos a ver, en vez de ese discurso de la troika de la tiranía, es ver cómo el tema de Cuba, el tema de Venezuela y el tema de Nicaragua están relacionados con otros problemas más amplios en la región. Entonces, ¿qué significa para Nicaragua? Veamos el caso del plan Biden para Centroamérica. Ni siquiera menciona a Nicaragua. Son cuatro mil millones de dólares destinados a atacar las raíces en la violencia, en la corrupción de la migración del Triángulo Norte hacia Estados Unidos. Y en ese sentido, realmente es una continuidad con las administraciones de Trump y de Obama, donde vimos que el interés fundamental de Estados Unidos en Centroamérica ha sido controlar la migración. Entonces, en Nicaragua, muchas veces cuando pensamos en las dinámicas internacionales de la crisis sociopolítica, se nos va la mente inmediatamente a Venezuela. Pero debemos entender que en Estados Unidos y en gran parte en la comunidad internacional lo están viendo desde ese enfoque centroamericano de la inseguridad y de la migración. En esa Centroamérica, en la que Nicaragua es considerado como un caso aparte, una crisis de derechos humanos, una crisis política, una crisis electoral, hay una agenda avanzada por la OEA que ha sido rechazada por las vías de derechos, por el régimen. En cuanto a la reforma electoral, hay presiones del gobierno. Emitieron ahora este mensaje. ¿Cuál es el segundo paso? Es decir, la administración Biden tiene mecanismos, tiene instrumentos para presionar por una salida política en Nicaragua de forma directa, a través de la OEA, a través de la oposición. Definitivamente van a hacer un mayor esfuerzo para trabajar a través de la OEA y a través de la comunidad interamericana. Pero tenemos que entender que la incidencia de la política internacional en Nicaragua depende de lo que pasa en Nicaragua. Y realmente el margen para producir un cambio de la Unión Europea o de Estados Unidos es relativamente limitado. Ellos no pueden resolver inmediatamente los problemas de institucionalidad en Nicaragua o el problema de la división en la oposición. Entonces, por eso digo que va a haber mayor énfasis en denunciar democratización y violaciones a derechos humanos, como vimos con el golpe en Myanmar la semana pasada. Pero tenemos que entender que el margen de incidencia de la comunidad internacional es relativamente limitado y depende de los nicaragüenses. O sea, la política está en la cancha de los nicaragüenses, de la oposición, de la sociedad civil, frente a esta crisis que está planteada por el Estado policial por la falta de una reforma electoral. Definitivamente está en la cancha del plano doméstico. Y realmente yo creo que en el día a día el papel de la política exterior estadounidense no va a cambiar. Van a seguir entendiendo la necesidad de la unidad opositora y la van a seguir promoviendo. Una última pregunta. En el Senado de Estados Unidos, hoy es el segundo día en que se debate el juicio político, el impeachment contra el expresidente Trump. ¿Cuál es la trascendencia de este juicio? ¿Tiene alguna consecuencia jurídica? ¿Tienen los votos los demócratas con algunos republicanos para lograr su aprobación? ¿O es una acción para abortar la futura carrera política de Trump desde el punto de vista político? Todo indica que la defensa de Trump va a reunir el apoyo suficiente dentro del partido republicano para lograr que lo exoneren de los crímenes, de los supuestos delitos. Independientemente del resultado, este juicio es muy relevante para América Latina porque todos aceptamos que Estados Unidos, por su importancia en la región, va a necesariamente jugar un papel en la crisis de Nicaragua, por ejemplo. Y si esperamos que Estados Unidos juegue un papel productivo hacia la democratización en Nicaragua, es obvio de que en el ámbito doméstico ellos tienen que primero resolver esta crisis constitucional y democrática. Pero para efectos del Partido Republicano o de la carrera política futura de Donald Trump por su capacidad de influencia, estamos ante una posible sanción eminentemente política. ¿Puede tener esto algún impacto en el futuro del trumpismo? El trumpismo va a continuar y lo hemos visto en el último mes donde inicialmente el liderazgo del Partido Republicano buscó cómo distanciarse del presidente Trump y la violencia que supuestamente incitó el 6 de enero, pero como Trump todavía es enormemente popular dentro de la base republicana, se ha hecho bastante más difícil resolver esas tensiones. Entonces, lo que vamos a ver en los meses que vienen es un partido dividido que tiene que resolver esas contradicciones entre el trumpismo que atentó contra básicamente la institucionalidad democrática del país y el establishment del partido que quiere seguir en el poder, pero quieren jugar dentro de las normas del juego democrático. Eso es lo que dice el historiador Mateo Jarquín sobre el juicio político que se está llevando a cabo contra el expresidente Donald Trump. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial, consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en Internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que, a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa. Traducido por Marie Arias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!